No te vayas mi amor, quédate un poco más El día comenzó, la noche quedó atrás Recién soy tu querer, quédate un poco más Te quiero más que ayer, no te vayas Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Ahora hay que rezar, pedirle a nuestro Dios Que entienda esta pasión, que quema el corazón Él sabe que es verdad, Él sabe que es amor Quédate un poco más, no te vayas Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más No te vayas mi amor, quédate un poco más El día comenzó, la noche quedó atrás Recién soy tu querer, quédate un poco más Te quiero más que ayer, no te vayas Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Necesito mucho más Necesito mucho más Viejo amigo, hoy te vengo a contar mis sufrimientos Es la historia de un amor que he callado llevo dentro Sin saberlo, le entregué el corazón el primer día Y en sus brazos, ser el dueño del mundo me creía Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa, mi destino No supo comprender cuánto la amaba Y que al irse mi vida, toda mi vida se llevaba Viejo amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado Tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla Yo la amo Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa, mi destino No supo comprender No supo comprender cuánto la amaba Y que al irse mi vida, toda mi vida se llevaba Viejo amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado He tratado Tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla Yo la amo Y es tu amigo Yo, yo la amo Me vienes a decir Que no es lo mismo tu existencia Que te falta mi presencia Que me extrañas Me vienes a decir Que por tus ojos llueve a diario Y tu futuro calendario se te empaña Me vienes a decir Que has descubierto Que aunque lo menospreciabas en tu vida Fue mi amor Lo único cierto Lo único cierto Te tengo que decir Que no es lo mismo mi existencia No me falta tu presencia Y no te extraño Te tengo que decir Que aquel amor que ayer sentía Hoy es flor marchita y fría Por tu engaño Por tu engaño Hoy no es ayer Las cosas que se fueron No podrán volver Lo que ayer destrozaste Hoy no puede ser Atrás se quedaron perdidos Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mi sueño Hoy no es ayer Cambiaron ya las cosas Como fue el suerte Tal vez fuera distinto Si hoy fuera ayer Atrás se quedaron perdidos Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mi sueño Me vienes a decir Que no es lo mismo tu existencia Que te falta mi presencia Que me extrañas Te tengo que decir Que no es lo mismo mi existencia No me falta tu presencia Y no te extraño Te tengo que decir Que he descubierto Que el amor Que el amor que ayer te tuve Hoy es lluvia de una nube En el desierto Hoy no es ayer Las cosas que se fueron Las cosas que se fueron No podrán volver Lo que ayer destrozaste Hoy no puede ser Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Por siempre tus sueños Y mis sueños Y mis sueños Con el permiso de mis sentimientos Quiero olvidarme Quiero olvidarme de lo que ahora siento Con el permiso de mis sentimientos Lo que es amor Cuando viene de ti Se viste de tormento Con el permiso de mis sentimientos Quiero lanzar Quiero lanzar todo lo tuyo al viento Porque es absurdo que por un sentir Lo que anhelé vivir Me mate a fuego lento Con el permiso de mis sentimientos Estoy negado a continuar contigo Y aunque no se si es para mal o bien Ni como ni con quien Saldre de este castigo Con el permiso de mis sentimientos Yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti Cariño, amor, calor Nada estoy recibiendo Con el permiso de mis sentimientos Pondré razón a todos mis sentidos Y como pago lo que tu me das Voy a cambiar tu amor Por un oscuro olvido Con el permiso de mis sentimientos Con el permiso de mis sentimientos Haré costumbre soportar tu ausencia Voy a olvidar cada detalle tuyo Y en un mar de orgullo Pondré mi conciencia Con el permiso de mis sentimientos Tranquilamente seguiré adelante No será fácil No será fácil Pero es el comienzo de salvar mi amor Que es lo más importante Con el permiso de mis sentimientos Yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti Cariño, amor, calor Nada estoy recibiendo Con el permiso de mis sentimientos Pondré razón a todos mis sentidos Y como pago lo que tu me das Voy a cambiar tu amor Por un oscuro olvido Con el permiso de mis sentimientos Yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti Cariño, amor, calor Nada estoy recibiendo Con el permiso de mis sentimientos Pondré razón a todos mis sentidos Y como pago lo que tu me das Voy a cambiar tu amor Por un oscuro olvido Con el permiso de mis sentimientos Si usted supiera señora Las veces que he sido suyo Si tan solo le llegara De mi pasión un murmullo Si usted supiera señora Que me corren por las venas Al verla un mundo de cosas De esas malas Que son buenas Si usted supiera señora Que no tan solo en su cama Usted duerme porque a veces Su perfume está en mi almohada Si usted supiera señora Como me siento su dueño Como usted canta en mi canto Como usted duerme en mi sueño Si usted supiera señora Que esto que siento es tan alto Que aunque muero por tenerlo Siento miedo de alcanzarlo Porque sigo haciendo un día A sus lumbres tentadoras Ni sospecha lo que haría Si usted supiera señora Si usted supiera señora Si usted supiera señora Aunque le parezco Aunque le parezca juego Que si algún día me realizo Nada en usted Será nuevo Si usted supiera señora Como la pienso a mi modo Como no le ignoro nada Porque le imagino todo Si usted supiera señora Si usted supiera señora Que esto que siento es tan alto Que aunque muero por tenerlo Siento miedo de alcanzarlo Siento miedo de alcanzarlo Porque si yo haciendo un día Si usted supiera A sus lumbres tentadoras Ni sospecha lo que haría Si usted supiera señora Señora Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba El amor que yo soñé El amor que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú Amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor Este amor siempre sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si en ti tengo lo más bello Y me da felicidad El mundo tan ingrato Solo tú amada amante Lo das todo por amor Amada amante 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 Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tu amada amante Das todo por amor Amada amante 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 Ahora me dices señor del pasado y que no creas que voy a negarlo Yo fui tu presente hace tiempo, que importa si soy tu pasado No iba a dejar en tus manos mi felicidad, caminos yo tengo de sobra Tu amor solo ha sido una sombra que en cualquier momento se me aclarará Señora tristeza, señora amargura, dolor de cabeza, chiquilla, traviesa tan llena de dudas Señora tristeza, pequeño fracaso, mi corta aventura no sabes que solo pasaste en el arco Me dices que ya no me acerque, que vives feliz Quisiera creerte de nuevo No voy a luchar contra el viento y quemarme en un fuego que ya se apagó Señora tristeza, señora amargura, dolor de cabeza, chiquilla, traviesa tan llena de dudas Señora tristeza, pequeño fracaso, mi corta aventura no sabes que solo fuiste ave de paso Señora tristeza, señora amargura, señor amargura, dolor de cabeza, chiquilla, traviesa tan llena de dudas Señora tristeza, pequeño fracaso, mi corta aventura no sabes que solo pasaste del arco Señora tristeza, señora amargura, señor amargura, dolor de cabeza, chiquilla, traviesa tan llena de dudas Señora tristeza, pequeño fracaso, mi corta aventura no sabes que solo fuiste ave de paso Señora tristeza Señora tristeza Señora tristeza Si un día te sientes sola cuando no esté contigo Procura recordar lo que los dos vivimos Si un día te sientes sola no pierdas esperanzas He de volver contigo devorando distancias Si un día te sientes sola recurre a tus sentidos Cuando te sientas sola ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola no olvides que en el viento Cuando te sientas sola te llegará mi aliento Si un día te sientes sola procura que tu cuerpo Repita con mi nombre nuestros momentos ciertos Si un día te sientes sola recurre a tus sentidos Mi presencia y mis cosas y así estaré contigo Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola No equivoques tu senda Buscando quien te ame Pero no te comprenda Si un día te sientes sola no olvides que en el viento Si un día te sientes sola recurre a tus sentidos Cuando te sientas sola ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola no olvides que en el viento Cuando te sientes sola te llegará mi aliento Si un día te sientes sola procura que tu cuerpo Repita con mi nombre nuestros momentos ciertos Si un día te sientes sola rebusca en tu sentido Mi presencia y mis cosas y así estaré contigo Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola Si un día te sientes sola 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 Música Hoy, daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Hoy, daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Yo no sé más nada, solo amar y estar contigo Y por más que intento, olvidar, no, no lo consigo Hoy, daría yo la vida, por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Digo al mundo entero Que jamás veré Aquellos ojos tristes Que yo tanto amé Pero late en mí Un corazón Enamorado Que habla Siempre así Música Hoy, daría yo la vida, por tu amor de ayer Hoy, daría yo la vida, por volverte a ver Música Hoy, hoy, daría yo la vida, por no verte a ver Ahora, 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 que han pasado los años Puedo decirte, lo mucho que te quise Ahora, 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 que cumplí mi condena Puedo pintar, el color de mi pena Ahora, que ha pasado ya el tiempo Puedo decirte, a qué sabe el silencio Ahora, que enterré los recuerdos De mi vida pasada Condenado a quererte No te pude querer Y me lleno de sueños Que no pueden volver Condenado a quererte No te pude querer Y se me rompe el alma Pensando en el ayer Condenado a quererte No te pude querer Hoy, que me siento libre A tu lado estaré Desenterré mi vida Y me quedo en tus brazos Condenado a quererte Música Ahora, 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 que han pasado los años Puedo decirte, lo mucho que te quise Ahora, 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 que cumplí mi condena Puedo pintar, el color de mi pena Ahora, que ha pasado ya el tiempo Puedo decirte, como sabe el silencio Ahora, que enterré los recuerdos De mi vida pasada Condenado a quererte Yo te puedo querer Y me lleno de sueños Que se mueren de sed Condenado a quererte Ya te puedo querer Y se me alegra el alma En cada amanecer Condenado a quererte Ya te puedo querer Hoy, que me siento libre A tu lado estaré Renació mi alegría Y me quedo en tus brazos Condenado a quererte Condenado a quererte Condenado a quererte Un mundo cruel Un mundo cruel me ha condenado Sin compasión me ha sentenciado En cambio no siento temor Morir de amor Y mientras se busca mi vida No veo más que una saliva En contra de mi corazón Morir de amor Morir de amor Es morir Como en la oscuridad Y cara a cara Con la soledad Sin poder Implorar Clemencia ni piedad Tú eres la luz Y en mi anochecer Tu amor es flor Mi amor se ofrece Mi vida no tiene valor Morir de amor Si nuestro amor Es invencible Y ante la gente Imposible No tengo otra solución Morir de amor Con frente alta Con frente alta y firme paso Que de vencer Que de vencer Este fracaso Y simulando mi dolor Morir de amor Morir de amor Toda sin fuera de enfermedad Con la vida Sin tener que pagar Si se va Si se va el corazón Porque se ha de pecar Adiós al mundo Y sus problemas Adiós aquel Que me condena Que queden todos Con su error Morir de amor Morir de amor Morir de amor No me ha valido Lavarme el corazón Con agua de otro amor Ni jabón de otros cuerpos Ha sido inútil Inundarme la razón Con espumas de dolor De aquellos tiempos muertos Nada ha servido Buscando una evasión Pintarme la ilusión De mil colores nuevos Nada ha podido Borrar de mi interior La mancha de pasión De lo que dentro llevo Tengo una mancha Tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura Color, forma y figura Haciéndome igual daño Que aquel que hiciste El día que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiste Y no advertiste Lo mucho que me heriste La mancha que dejabas No ha habido forma Ni costumbre, ni norma Que me borre tu engaño Y tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño No me ha valido No me ha valido Lavarme el corazón Con agua de otro amor Ni jabón de otros cuerpos Nada ha servido Nada ha servido Inundarme la razón Con espumas de dolor De aquellos tiempos muertos Ha sido inútil Pintarme la ilusión Buscando una evasión Con mil colores nuevos Nada ha podido Borrar de mi interior La mancha de pasión De lo que dentro llevo Tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura Color, forma y figura Haciéndome igual daño Que aquel que hiciste El día que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiste Lo mucho que me heriste La mancha La mancha que dejabas No ha habido forma Ni costumbre ni norma Que me borre tu engaño Tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño La mancha deАntia La mancha de la luna La mancha de la luna La mancha de la luna ¡Gracias!